Este día, este día, ¿y qué está sucediendo? Mi padre. Mi padre. No tener a mi padre. No tener su cariño, sus abrazos. Sentirme desprotegida. Sentirme sola. No tener su cariño. Se demora tres semanas para formarse en el huevo. A las tres semanas rompe el cascarón. En el corral pasa dos semanas corriendo de abajo de mamá gallina y buscando al gallo. A las dos semanas ya él empieza con otros pollitos independizarse. Y a los seis meses ya está completamente independiente. Ya ni se preocupa por el gallo ni la gallina. Un ser humano también tiene que empezar a soltar. Al principio recién nacido, toma el tetero. Depende del tetero. Pasado un cierto tiempo ya deja los pañales. Luego deja la escuela. Luego deja esa familia en la que se levantó y forma su propia familia, la propia, la de él. Entonces yo pregunto, ¿en cuál de las etapas estás? ¿En el cascarón? No. Hace rato saliste el cascarón. El pollito que corre por recorrar debajo de mamá gallina. Pienso que a los cuarenta y tres años ya eso pasó. Porque ya eres una polla. Grande. Gallina. Y estoy fuera del cascarón. Exacto. Entonces no puedes andar debajo de mamá gallina y mucho menos de papapollo. Como se ve eso raro, semejante gallina ya que eres. Siguiendo al gallo. Siguiendo a la gallina. Cuando se supone que ya tienes tus propios pollitos. Ya tienes dos pollitos y grandes. Pero vamos a hablar con tu papá a ver qué te dice. Porque no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Emil tenía. Y ahora Emil se puede comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Salúdalo. Salúdalo. Hola papá. ¿Estás bien? Lo que piensas es la respuesta de mil ¿Qué te digo? Está bien él. Perfecto. ¿No quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Anda, abrázalo. Te amo, papá. Me hiciste mucho falta. Mucho falta. Y lo que Emilita responde, también repítelo para que quede en la grabación. Que todo está bien. Todo está bien. Sí. Que me ama también. Yo también te amo. Pero ahora quiero vivir mi propia vida. Y ser libre. Y ser libre. Soy muy sobreprotectora. ¿Qué le aconsejas a tu hija? Que deje vivir a los demás. Deja vivir a los demás. Deja vivir a los demás. Y que me preocupe en mí. Y preocúpate por ti. Entonces, ayuda a que tu hija logre eso. Ayúdale a cambiar. Ahora que ya tú pasaste por este planeta. Que te diste cuenta de que vale la pena y que no. Tu hija me hablaba de unas manchas en la cara. ¿Qué le puedes decir? Que es miedo. ¿Es? Miedo. Miedo. ¿Y miedo a qué, Emil? A decir las cosas. Miedo a decir las cosas. Miedo a decir las cosas. Déjame un momento con tu hija. Francesca, ¿hay algo que tengas miedo de decir? Sí. ¿Puedo saber qué? ¿Puedo saber qué? ¿Un aborto? No necesitas decirlo. Dialoga eso con el bebé. Pregúntale. Pregúntale si iba a ser niña o niño. Es una niña. Pregúntale que si te perdona por lo que hiciste. Francesca. Francesca. Hijita linda. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Por qué no te pude tener? ¿Por qué no te pude tener? ¿Por qué no te pude tener? Me perdón. Me perdón. Entonces perdónate tú también. Me perdón. Y despídete de la niña para que ella siga su proceso en la luz. Te amo mucho, hijita. Y te libero. Y va a la luz. Ve a la luz. Ve a la luz. Te amo mucho, Francesca. Y gracias por todo. Ahora envuélvele a una nube de luz y despídete. Ya está. Adiós. Y ahora vuelve a examinar tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y observa si hay alguien más contigo. Mi hijo. Salúdalo y pregúntale lo mismo. ¿Qué si te perdona por lo que hiciste? Sí. Hijo, Francesco. Me perdonas, hijito. Por no poderte tener conmigo. Sí. ¿Te perdonas tú también? Me perdono. Entonces perdónate. Y despídete del bebé para que siga su camino en la luz. Adiós, hijo. Te amo mucho. Adiós, hijo. Te amo mucho. Ahora, Emil, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Francesca es fea o es linda? Es una chica muy linda. Una chica muy linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces díselo a tu hija. A ella le va a gustar escuchar eso. Dile que es muy linda y muy inteligente. Francesca, eres muy linda. Eres muy valiente. Toda una guerrera. Toda una luchadora. Y que vale mucho. Díselo. Díselo que a ella le va a gustar eso que le estás diciendo. Que vale mucho. Hija, vales mucho. Y darte ese valor. Reconoce tu valor. Y sé feliz, hija. Eres muy agradecida. Y seguir adelante. Vbede a un poco de agua. Retire. Y vbede. Vbede a otro tiempo de agua. Y acércate. Ahora, en mil, voy al punto siguiente. Carraspera hace muchos años, en mi garganta. ¿Qué estaba ocasionando eso en tu hija? No decir las cosas con la verdad. No decir las cosas con la verdad. ¿Y es que tu hija tenía temor a decir la verdad? Sí. ¿Qué pensaba tu hija que le podía pasar? No ser aceptada. Temor a no ser aceptada. Toda una descendiente de los incas. Toda una descendiente de los forjadores de Machu Picchu. ¿Temor a no ser aceptada? ¿Una descendiente de indígenas que demostraron ser una potencia? ¿No ser aceptada cuando en las venas lleva esa sangre y en las células lleva los genes de sus ancestros? Solo era miedo. ¿Entonces le retiras ese miedo, Emil? ¿O le dejamos un poquito de recuerdo? ¿Todo? ¿Retiramos ese miedo? Entonces retíralo todo, Emil. Que no quede nada. Que no quede recuerdo. Que se salga todo ese miedo. Fuera. Au. Au. Auf Wiedersehen. Bye. Voilà. Adiós. Adiós. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas. Puede ser un mar bien hermoso. La playa arena blanca. Los pelícanos. Las gaviotas. El sol. La brisa. Las olas. La brisa. La brisa. El sol. Ah, súper. El olor de la brisa. El olor del mar. Ah, súper. Ah, súper. Los animalitos del mar. Ah, una maravilla. Los delfines. Entonces ahora con ese mar tan lindo, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Miedo que mi esposo me deje. A ver, primero miremos quién es tu esposo. Te lo voy a decir. Es alguien que hace algunos años estaba buscando una mujer que lo acompañara. Formar su familia. Y entre todas las mujeres que había disponibles, escogió a la mejor, a la que a él le pareció. Una que tiene un nombre único. Y con esa mujer decidió dormir todas las noches. Decidió compartir tiempos. ¿Qué puede haber cambiado en esa mujer para que él pudiera por lo menos pensar en cambiarla por otra? Asumiendo que la mujer es un objeto, una cosa, como una muñeca. Asumiendo. Asumiendo que esa mujer no tiene sentimientos. Simplemente es una cosa que ese hombre la consigue, la compra, la cambia, la deja. Asumiendo, pero eso no es así. No es así. Exacto, yo sé que no es así. Yo sé que esa mujer no es una cosa. Yo sé que tiene sentimientos, que tiene amor, que tiene inteligencia, que tiene belleza. ¿Qué opinas tú, Emil? ¿Qué le aconsejas a tu hija? Que no tiene que tener miedo. Estamos de acuerdo. Es que ya no es una cosa. Que ella puede vivir como sin él y puede salir adelante. Puede no, es que lo ha demostrado. Ha salido adelante. Han sido 43 años de lucha y ahí está toda una guerrera. Salió del imperio inca para ir arriba al norte, al imperio europeo. Hace muchos años los europeos fueron a conquistar al sur, América. Y ahora es esta hija tuya, esta guerrera, esta inca, la que sube al norte a reconquistar a los europeos. Con mucho más razón. Tiene que estar tranquila ahí. No tener miedo a sentirse sola. Imagínate, Emil, que europeos de sangre azul le han dejado sus bebés, sus niños, para que sea ella la que los ayude a formar. Con eso te digo todo, Emil. Tu hija ayudando a formar la juventud alemana. Y tú sabes cómo son los alemanes, Emil, los arios. Muy estrictos. Exacto. Y ahí está tu hija ayudándola a formar. Entonces muéstrale eso a Francesca, muéstraselo. Que ella se siente orgullosa. Que levante ese pecho. Sí. Que me siente orgullosa de mí misma. Me dice él. Entonces díselo. Que estás orgulloso de ella. Díselo. Hija, estoy orgullosa de ti. Porque vales mucho y lo has demostrado. Que eres una chica de temple. Y que no tienes que tener miedo. En absoluto, para nada. Para nada. Para nada. Me dice que me exprese más. Entonces vamos a hacer un monólogo imaginario. Y lo vas a hacer en alemán. Vas a pensar en alemán. Te vas a expresar en alemán. Vamos a practicar lo que está diciendo Emil. Entonces imaginativamente hagamos un supositorio. De que estás hablándole a alguien. De cualquier cosa. Pero que sea en alemán. Y lo vas a hacer en alemán. Tú ganas, tú quieres. Keine antes. Keine antes. Keine antes. Tú eres una chica mujer. Tú eres una chica mujer. Tú eres feliz. 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 Todo lo que tú has luchado. Lo guerrero que has sido. Ich kann ohne Grenze. Tú eres feliz. 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 Emil, ¿cuándo te imaginaste que tu hija iba a pasar de hablar quechua a hablar alemán? ¿Cuándo te imaginaste eso, Emil? Que ahora tu hija ya habla dos idiomas y un poquito más. Siempre quiso. Siempre quise. Siempre quise. Pues lo logró. Siempre lo quiso y lo logró. Mi meta fue que mis hijas estuvieran en Alemania. Y ahora que está ella en Alemania, ¿cómo te sientes? Sí. Orgulloso de ellas. Entonces, díselo. Sí. Estoy orgulloso de ustedes, de ti, Francesca. Mi valiente hija y mi grande hija, estoy orgulloso de ti. Lo que yo no lo pude hacer, lo hicieron ustedes. Lo que yo no pude lograr, lo hicieron ustedes también. Han logrado instalarse en un país difícil. Y muy difícil. Emil, imagínate. Nada menos que Alemania. La potencia de Europa. Con un idioma que... Que es fuerte, es un idioma militar. No es un idioma poético, romántico, como el francés. No. Es un idioma de autoridad. Es fuerte. Y a los alemanes no les gusta que no hablen su idioma. Les gusta que la gente se integre. Así es. Bueno, Emil, ¿qué otro consejo le das hoy a tu hija? Que lo siga haciendo como está, porque lo está haciendo bien. Perfecto, perfecto. Que siga como va. Bueno, y con respecto a tu yerno, ¿qué consejo le das? Que sea un poquito más romántico en la cama, en la noche, que vuelva a recuperar esa líbido, ese corazón que palpitaba como un tambor africano cuando ella veía a ese novio. ¿Qué hacemos? Que la conquiste nuevamente. Entonces que ella se dé conquistar. Sí. Listo, entonces que ella se dé conquistar. Porque él tiene un corazón muy grande. Listo, entonces vamos con todo por la reconquista. Claro. ¿Algo más, Emil? ¿O te encargas tú ya de despertar a tu hija bien feliz, la más feliz de las contentas? Sí. Haga lo que es. Que sea bien, bien contenta la Francesca que despierte. La más feliz de las positivas. Te amo mucho, hija. Y sé feliz. Yo siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Y ahora se va, dice. Se va. Entonces despídete, Francesca. Gracias por todo, Padre. Te amo mucho y... Te amo mucho. Simplemente gracias por darme la vida. Y seguiré tus consejos. Y voy a seguir adelante. Porque yo soy valiente. Gracias por todo, Padre. Gracias. Me ha dado un beso. Gracias, Padre. Te voy a ir adelante. Viviré mi vida. Algún día nos reuniremos. Sí. Gracias. Adiós. Adiós. Se ha ido. Listo. Entonces cuando quieras puedes regresar ahora así bien feliz. Emocionadamente contenta. Muy emocionada. Sí. Sí. Una experiencia muy linda. Muy linda. Me he reconciliado con mi padre. Gracias. Sí. ¿Permites compartir la experiencia? Claro que sí. Entonces vamos a suspender ya la grabación. Buenos días. Estamos en Barcelona, España, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Cosa que compartimos en nuestro sitio aurelomejía.com. También en YouTube pueden consultar otro sitio buscando hipnosis y regresiones. Los invito para que nos veamos en Italia a partir de mañana, donde estaremos también dictando seminario y atendiendo consulta. Luego, durante el resto del año iremos a Nantes, Francia, Dinamarca, México, Las Vegas, Chicago y otros lugares que de momento se me escapan de memoria, pero cuya agenda y personal de contacto localizan en nuestro sitio aurelomejía.com. Entonces me despido hoy desde Barcelona, mañana desde Italia. Hasta la próxima.